Bueno, Silvestre me ha grabado cinco canciones. Bueno, a mí la primera canción que me graba Silvestre Dangón, La Misteriosa, que la segunda fue Esta Vida Loca, en Fiesta Vallenata con Franco Arguelles, muy bonita. Llega la tercera canción de Silvestre, que una canción, esa fue, yo digo, bueno, La Misteriosa, fue la canción que me dio a conocer como compositor, pero la canción que me dio un auge a nivel nacional y hasta bandas internacionales se interesaron por ella, fue La Gringa. La Gringa fue una canción que, y ahí, muy sonada, y de ahí en adelante ya hago mis presentaciones cantando mis canciones. La Gringa que dice así, ¡Ay, tengo unos amores nuevos! ¡Se los voy a presentar! ¡Ella vive en Nueva York! ¡Y yo aquí en Valledupar! ¡Un día me dijo good morning! ¡Pero yo no le entendía! ¡Hello, thank you, how were you! ¡No sabía lo que decía ahí, pero para sorprenderla! ¡Yo viní y le hablé en Guayú! ¡Le dije tapuintu puxua! ¡Y en arhuacodumadu hui! ¡Y yo tradujé el idioma de los gringos! ¡Con un traductor que en Google la ye! ¡Mientras que ella habla la lengua de los indios! ¡Yo para traducirla en inglés! ¡Ay, quedé un poco sorprendida! ¡Y le gusta chatear conmigo! ¡Y fue que yo trame a la gringa! ¡Con el hablado de los indios! ¡Sabrosa canción! ¿Y cómo fue la historia esa? ¿Por qué se dio esa canción? Bueno, tú sabes que en ese tiempo yo la canción la compuse en la época de la universidad. Estudiaba Derecho. Bueno, yo estaba... Y había una amiga en Guayú. Entonces yo le pregunté... Ven acá, ¿cómo hace allá el hombre cuando quiere consentir a la muchacha? Y me dijo tapuintu puxua. Y a mí me quedó esa frase. Y vamos que... El Facebook estaba de moda. Y había una muchacha que me... Yo hablaba con ella. Y siempre todo en inglés. Y que, ¿sabes? Bueno, quería hacerme creer que era gringa. Y de ahí donde nace la idea. Porque uno para componer la canción no nada más necesita una idea pequeñita. Y de ahí... Eso es como el juego. Se va. Sí. Y entonces la sorprendió con la frase de Guayú. Con la frase... Con la frase de Guayú Nike. Esa me la enseñó una muchacha de allá de la ranchería. Entonces yo... Ella como... Bueno, ella no sabía... Yo no sabía hablar inglés. Pero entonces yo... Todo lo que ella me escribía en inglés yo lo traduje. Y yo traduje el idioma de los gringos. Con un traductor que en Google ayer. Cuando yo le mandé tapuintu puxua. Pero ella... El idioma de los indios. No dio para traducirlo en inglés. Quedó un poco sorprendida. Le gusta chatear conmigo. Y fue que yo trame a la gringa. Con el hablado de los indios. Ay, papá. La dejó en blanco. La dejé en blanco. Bueno, ¿cuál era la siguiente? La cuarta canción. Bueno, hay una canción que grabó Silvestre. Para decirte. Fue la primera canción que sale en las plataformas digitales. En ese tiempo... Estamos hablando de 2014. Entonces se sonaba lo de las plataformas digitales. Y en ese tiempo no tenía mucho auge. Hizo la Sony Music un experimento. Me acuerdo que la canción mía iba a salir de primicia. De ese CD cuando me llaman de la Sony. Que la canción mía la iban a lanzar en las plataformas digitales. Eso a mí me cayó como un baldao de agua fría. Porque yo dije... Hombre, que ya me fregaron. Dije yo. Pero bueno. Lo que Dios quiere. Después que la cante Silvestre. A mí no me interesa donde salga. Que es van con su marido. Dice. Van con su marido. A dúo con Martina la Peligrosa. Van con su marido. Van con su marido. Van con su marido. Y le echan el ojo al otro. Y yo conozco a más de una que en los fines de semana. La pasan en discoteca mientras que el marido trabaja. Y es que andan con unos limpios. Y ellas son las de la plata. Y el pobre sobregirado. Porque todos se lo gastan y van con su marido. Van con su marido. Van con su marido. Y le echan el ojo al otro. Excelente. Y ya la última. La quinta. ¿Cuál fue? Bueno. Imagínate. Que cuando uno cree que todo está perdido. Es cuando llega la esperanza. Cuando llega. Estábamos en pandemia. Plena pandemia. Encerrados. Por allá en una hamaca así como esta. Y. Yo estaba. Recién enamorado. Si. Estaba. En mi zona. Y. Resulta y pasa que me regalaron un perrito. El suegro. Un día. Una vez. Cuando fui allá. Que me. Me presenté. Ese día. Yo tenía miedo. Manu. No. No tenga miedo. Le voy a regalar a ese perro. Y yo al perro le llevaba la comidita. Le llevaba a su concentrado. Digamos que. Estaba yo en el patio. Y el único. Que estaba almorzando. Y el único. Que llegó allá. Fue el perro. Y yo dije. Bebé. Y dije yo la expresión. El hombre es como el perro. Esa fue la primera expresión. Que cuando yo vi el perro. Otra semana. El hombre. El hombre es como el perro. El perro está donde lo tratan bien. Ah. Y el hombre está donde lo tratan bien. Entonces. Me sale. El hombre es como el perro. El hombre es igual que el perro. El hombre es como el perro. El hombre es igual que el perro. El perro, el hombre está donde lo tratan bien, el perro está donde lo tratan bien, el hombre está donde lo tratan bien, el perro está donde lo tratan bien. Oye, yo nada más canté ese pedacito, ese pedacito nada más lo hice. Se lo mandé a Luca, Dangón, se lo mandé a Luca al WhatsApp y como después, bueno, no pasó nada. Y a los días me dice, me mandó Luca una nota de voz de Silvestre. Oye, esa calvo, esa es la canción que necesito para la próxima producción. Se volvió te inspirar conmigo y yo dije, se manta loco. Yo nada más le mandé un pedacito, véjate, hijito, que me la termine. Termíneme esa canción, que esta es la canción que necesito para el CD. Y mire cómo me hace jugo de zapote con leche en polvo y una salsa con cucayo, vean qué sabor. Resulta que esa mujer me tiene embobado, por eso es que yo me siento bien patinado. Me tiene pechichón, chon, 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 chon. Me tiene sabrosón, son, 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 son. Me tiene pechichón, chon, 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 chon. Me tiene sabrosón, son, son. Y ahí se habla, la historia ya ustedes la saben. Excelente, se ve de cualquier cosa, los compositores sacan canciones, muy excelente. ¿Qué otros artistas y otras canciones ya para finalizar? Ah, bueno, este, me ha grabado Iván Villazón, tres canciones bien logradas. La canción, una homenaje al Gilguero, me grabó una puya y me grabó la última, que fue el anticipo del CD que viene, que sale en estos días, que se llama Métete en el viaje. Métete en el viaje, ve que la locura está de moda, pero si tú no quieres pegarte, entonces te vas a quedar sola. Ahí hay una con Margarita Doria, se va con otra. Está sonando, la acaba de sacar. Ahí si le saco la maleta, se va con otra. Si cambió la chapa en la puerta, se va con otra. Él puede ser bebedor y muy parrandero, pero él siempre me cumple con todas mis cosas. Aunque digan por ahí que soy una tonta, eso lo pueden decir. Pero no soy tóxica, si lo trato mal, se me va con otra. Si le armó el plexple, se acaba la cosa y mejor lo trato bonito. Lo consiento y lo pechicho, si yo lo trato ni un rey, siempre lo tengo mansito. ¿Por qué? Si le saco la maleta, se va con otra. Si cambió la chapa en la puerta, se va con otra. ¡Ay, papá! Sabrosa esta canción. Sabrosa, sabrosa. Excelente la historia del butifarrero. ¿Hace cuánto graduó de derecho como abogado? Bueno, yo me gradué en el 2014. 2014. Ahí le pido a todos sus seguidores que me sigan. Excelente. En Instagram, Isaac Calvo Oficial. Ahí le respondo. Excelente. Un ejemplo de superación. Bueno, mi amigo, ya sí, para finalizar, ¿cómo lo pueden seguir en redes sociales? Isaac Calvo Oficial en el Instagram. Facebook. Isaac Calvo Carvajal. Bueno, mi amigo, muchas gracias por aceptar la invitación a darle a conocer a todos mis Pepes de dónde nacen estas hermosas canciones de este gran compositor. Mis Pepes, espero que les haya gustado el video. Dale me gusta. Déjanos comentarios qué opina de este gran compositor. Y lo más importante, mis Pepes, dale compartir, compartir, para que más personas lo vean. Dios los bendiga, mis Pepes. El Pepes.